¡Vamos, vamos, mujeres! ¡Seguí! ¡Ajúr! Destruyeron cada imagen religiosa que encontraron en esta iglesia en Maragüí, en Filipinas. Con fusiles en mano, miembros del grupo terrorista Estado Islámico ingresaron al templo dispuestos a acabar con toda expresión católica. Quemaron biblias. Destrozaron altares y fotografías del Papa Francisco. Estas indignantes imágenes fueron difundidas en el propio canal de la agrupación yihadista, quienes por segunda vez atacan un centro religioso.